Arriba con este prego Las manos al saber que te tengo a mi lado Quédate conmigo un rato más Tengo que decirte algo Sé que se hace tarde, pero hoy No puedo guardármelo Te amo como nada en la vida Te necesito junto a mí Si yo no te pudiera, ¿qué haría? Amarte me hace muy feliz Toco el cielo con las manos Que te tengo a mi lado Toco el cielo con las manos Porque somos uno en la división Amando no sé sentir Mi corazón latiendo a ti Toco el cielo con las manos Toco el cielo con las manos ¿Qué haría yo sin ti? Si te fueras agonizaría Extrañándote Hasta el cielo con las manos Lloraría Lloraría La pasión que despiertas Una y otra vez ¿Cómo podría vivir una vida sin ti? Si me elevaste a la línea y me vas a dar el amor Simplemente lo descubrí Cuando te conocí Cuando te conocí Que te hagan más de ser He sido maltratado por ti He rotado por él Buscando la manera Me siento a la deriva Te quiero ir a encontrar Los pasos se detienen El rucho se acelera En medio de esta soledad Hoy llego hasta tu puerta Con las manos abiertas Toda la intención Debería lograr contigo Unir nuestros caminos Mejorar a la relación Pero nuestros caminos Han sido separados Tú ya tienes otro amor Otro amor He sido maltratado por ti He sido derrotado por él Resigno tus caricias Tus besos, tus abrazos Y el leque de tu piel He sido maltratado por él He sido maltratado por él He sido maltratado por él Y aunque no esté pendiente A su monote de antes Sé que no vas a volver Mal tratado por ti Derrotado por él Y se comentan por ahí Tus amigas Que no duermes Que no duermes de noche Y que pasas los días Siempre hablando de mí También sé que tú me cierras En tu cuarto Y que lloras pensando Tu corazón ya tiene dueño Pero lo nuestro No puede ser Sé que estás ilusionada Pero ya está bien para los dos Esto no tiene sentido Olvida mi amor Tus amigas dicen que ya no estoy llorando Que tienes una pena que te está matando ¿Por qué no les cuentas lo que te está pasando? Que tu corazón sí no se está desversando Tus amigas dicen que ya no estoy llorando Que tienes una pena que te está matando ¿Por qué no les cuentas lo que te está pasando? Que tu corazón sí no te da el mío alegado No, no, no Vamos a cambiar de win Margaritas de colores nacerán En el río sufría A la luz de la luna Me verás caminar Y uno que otro recuerdo Algas que haga llorar Cierren las canciones Cuando lleguen aquí Como botas de lluvia Ven con un calcín Déjame llevarte Toma mi mano Detrás del horizonte Y uno de los sueños Te esconderé Si te enamoras De verdad En la sala de la piel Llegarás A las estrellas Y al volver A saber que quiere amanecer Margaritas de colores Nacerán Sobre el azul de tu mar O también en el río sufría Porque en Córdoba somos Margaritas de colores Nacerán Sobre el azul del mar O también en el río sufría Porque en Córdoba somos ¡Ahora!